Hola, mi nombre es Gloria Ronjas, soy una de las administradoras de Medgroup Medical Center. Lo que voy a hacer hoy es hablarles un poco acerca de todos los servicios que Medgroup tiene para ofrecer a nuestros abuelos en la comunidad de Miami-Dade. Nuestro trabajo lo hacemos con mucha pasión y con mucho amor para servir a nuestra comunidad, la comunidad de la gente mayor en Miami-Dade, nuestros abuelitos que tanto necesitan de ese calor humano, de ese cariño, de alguien que de verdad les importe lo que pase con ellos, tanto en la parte física como su salud emocional y mental. Aquí en Medgroup nosotros estamos para cuidarlos a ustedes. Les recuerdo que en nuestro centro ustedes van a encontrar todos los servicios que ustedes necesitan bajo un mismo techo. Psiquiatría, podiatría, ortopedia, cardiología, pulmonología, tenemos también un centro de rayos X y de diagnóstico, tenemos nuestros laboratorios de última tecnología, un centro dental muy amplio y moderno, tenemos también nuestro centro de terapia con equipos modernos donde ustedes pueden seguir trabajando todas esas articulaciones de su cuerpo que por los años han perdido un poco la movilidad y la fuerza. Aquí ustedes en Medgroup van a trabajar teniendo buena salud y buena vida. Nuestros médicos están altamente calificados. Son médicos hispanos que han tenido una educación excepcional en sus países de origen y ahora aquí en Estados Unidos se han vuelto a entrenar para poder servirles a ustedes. Nuestro equipo en la parte médica se preocupa altamente de la calidad de servicios que le ofrecemos, la coordinación de sus citas, la coordinación de todos los laboratorios y exámenes médicos, el seguimiento no solo aquí en el centro sino también en su casa, con sus familias para asegurarnos que todos sus medicamentos, todo el tratamiento se está siguiendo al pie de la letra. Aquí en Medgroup nos preocupamos por su salud. Y ahora quiero que Rosy Vera les diga un poquito más de quiénes somos nosotros. Rosy. Gracias Gloria por presentarme. Mi nombre es Rosy y soy la coordinadora de los servicios a los pacientes. Bueno, en este momento les gustaría, René, invitar a todos los televidentes de esta mañana de Café con Leche que vinieran al centro a participar con nosotros, a visitarnos, a conocer este lugar donde aquí le damos a todos un excelente servicio. También queremos enfatizar de que aquí somos de todas las nacionalidades y por eso que hay un bonito ramillete de personas de diferentes culturas que aportan beneficios no solamente a nosotros sino a todos los que participan en este centro. Para nosotros es importante la salud de ellos, es importante que ellos se sientan bien, que se sientan cómodos y sobre todo que sientan el calor humano porque muchos de ellos vienen a estos centros y están solos. Pero nosotros llenamos ese espacio con ellos y queremos invitarlos. Que nosotros tenemos los martes también acá actividades, los días viernes tenemos una fiesta muy bonita para todos ellos porque para nosotros es importante que ellos se sientan bien. También quiero recalcar a nuestros futuros pacientes que nosotros tenemos servicio de puerta a puerta, una transportación para que ellos puedan venir a visitarnos. Si tienen alguna necesidad de transportación, nosotros se las ofrecemos. Y pueden llamarnos, pueden llamar a Rosy, pueden llamar a Gloria, pueden llamar a Estefanía, aquí a todos los que estamos el número de teléfono es 305-250-5600. Gracias.